buenos días buenas tardes buenas noches amigos dependiendo cuando veas este vídeo saludos saludos desde acapulco no olvides comentar compartir dejar tu like si te gustó el vídeo si es la primera vez que ves estos vídeos amiga amigo te animamos a que te suscribas tratamos de publicar varios vídeos a la semana de diferentes lugares de acapulco vamos ahorita sobre la avenida coctemoc a la altura de lo que es parisina ya muchos han de conocer esta avenida muchas gracias a todos los que comentan se suscriben se les agradece y eso nos anima a seguir grabando vídeos de acapulco y sus alrededores para todos ustedes vamos a grabar un poco aquí de estas calles vamos a ver qué tanto tráfico hay cuando hay mucho tráfico ni me gusta grabarles amigos y amigas porque puro carro ven entonces ahorita vamos a continuar ya pasando este pequeño tráfico pues nada amigos ya quitamos un poco de tráfico le cortamos para que no vean todo el tráfico que se hace que tardamos un poquito vamos a tratar de ir despacito sobre esta calle vamos sobre la avenida vallarta ignacio vallarta esta sale hasta lo que es la avenida baja california ahorita yo creo que lo va a dar por aquí por esta para el mercadito alguien pidió que se grabase lo que es la avenida a la calle de lo que va a la uda entonces más adelantito vamos a ingresar yo creo para la altura de lo que es este la altura de lo que es la fábrica desde ahí empieza la calle vamos ahorita a tratar de grabarles toda esa parte Y ya está. Y ya está. Y ya está. La calle Herradura o el lugar de Herradura. Ya estamos por llegar a la avenida. Vamos a salir a la avenida Constituyentes. Donde se encuentra lo que es la estación de bomberos. Como les comentaba vamos a tratar de pasar sobre la avenida Herradura. La calle Herradura. Que está sobre lo que es la fábrica del barrio de la fábrica. Vamos a ver si se puede pasar por la parte de abajo. Aquí es donde están los negocios de pescados. Las bodegas. No sé cómo sería el mercado de pescado. Aquí es donde encuentran gran surtido de pescados y mariscos. Voy a tratar de dar la vuelta para ingresar. A la otra calle que está. Bueno, pero no tendría caso por el puente. Saldría aquí. Le quería decir a esta calle lo que es la avenida. No sé, vamos a darle para que vean. Es esta calle que lo va de más abajo. Esta calle que acabamos de pasar es la que llega a la UDA. Pero ahorita les voy a decir de dónde empieza. Esa es la parte de la Herradura que está acá en lo que es el barrio de la fábrica. Ahorita vamos a ir para allá. Ahorita vamos a pasar la calle Huachinango. No sé si ya muchos conocen por acá, amigos, amigas. Estamos ahorita en lo que es el barrio de la fábrica. Esta es la calle Huachinango. Vamos a entrar a lo que es la Herradura para que vean ustedes. Esta avenida, esta calle, que así le dicen la Herradura. Ya que en teoría tiene una forma de Herradura. Cuando va el carro azul, no sé si lo alcancen a ver. Ahí es la avenida, la calle Sierra Norte de Puebla. Miren, de hecho hay un salón de fiestas, se llama La Herradura. No sé si alcancen a ver en la parte de arriba de esta casa de La Verde. Hay un letrero que dice La Herradura. Salón de fiestas de Herradura. Esta es la famosa Herradura aquí en el barrio de la fábrica. Pues nada, amigos, yo creo que aquí voy a dejar esta parte del video y voy a continuar porque ya van como nueve minutos y posiblemente ya se apague la cámara. Ahora, yo quiero grabar toda la parte de lo que es la avenida, que les voy a comentar de donde inicia. Aquí iniciaría. Pero eso yo creo que lo voy a poner en otro video porque ya son más de nueve minutos y posiblemente se apague la cámara y no va a terminar. Entonces, aquí terminaría el video, amigos, amigas. Y continuamos en próximos videos. Saludos, saludos, saludos desde Acapulco.